Chiapas, no fungía como periodista, dijo la Fiscalía de Chiapas sobre Sergio Martínez González, quien fue asesinado a balazos en el municipio de Tuxtlachico. La Fiscalía refirió que Martínez González era propietario del bar El Dengue, ubicado en Cacaután, en la costa de Chiapas. Involucrado en asesinato Martínez González era investigado por el asesinato del Ángel Cifuentes, que pertenecía a la Mara Salvatrucha 13, informó Ignacio Villa, fiscal del distrito. La Fiscalía agregó que en lugar de los hechos encontró una pistola calibre 9 milímetros, presunta propiedad de Martínez González. No existen elementos para considerar que este homicidio tenga relación con el ejercicio periodístico, por lo que es de suma importancia que la opinión pública esté informada, aclaró el fiscal. Desayuno mortal Un hombre que viajaba en motocicleta asesinó a Sergio en una fonda donde desayunaba con su esposa. La mujer sobrevivió al ataque y recibió atención médica. Según la Fiscalía, el oxiso hace seis años editó un semanario conocido El Enfoque, asesinato de la misma forma el pasado 21 de septiembre, en el municipio de Yajalón, fue asesinado de la misma forma el periodista Mario Gómez por un grupo de presuntes narcomenudistas. ¡Gracias!